Con amor y entusiasmo entonemos Bellas notas a la institución Semillero de ciencia y valores Para ser cada día mejor Abrazarte los niños, sus sueños Risas, juegos, curiosidad Y llenar de alegría la infancia Prodigándole su bienestar Eres tú mi colegio del alma La ventana de mi juventud Donde muchos pasaron su infancia Y hoy construyen un mundo mejor El Rodrigo Lloreda y Mariano Es guía y socialización El respeto en la convivencia Es un diálogo de paz y amor No es el pano que guía a los pobres Al valor de la ciencia y saber La visión del Rodrigo Lloreda De sembrar la semilla del miel Y vamos hoy a entonar Que hoy portan brillantes personas Bendiciendo toda la región En la ciencia y constancia y esfuerzo Se enciende la flama del saber Con mi Dios y esforzados maestros El futuro Te llevamos en los corazones Impregnados de amor fraternal Impulsados por nuestros baluartes Que en las aulas Que en las aulas ejemplo nos dan Lo Rodrigo Lloreda y Mariano Es guía y socialización El respeto en la convivencia Es un diálogo de paz y amor Es el paro que guía a los jóvenes Al valor de la ciencia y saber La visión del Rodrigo Lloreda Es sembrar la semilla del miel Es sembrar la semilla del miel Es sembrar la semilla del miel ¡Suscríbete! 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 Gracias.